Hola, buenas tardes. Bueno, nuevamente aquí es un gusto de estar transmitiendo aquí en las instalaciones del Instituto Tizapín, aquí en la hermosa geografía de Texcoco, ¿no? Estamos muy cerquita aquí de la Universidad de Chapingo. Y bueno, pues saludándolos a todos en este día que está bastante caluroso, en este fin de semana que espero que lo estén disfrutando y bueno, siempre es un agrado estar compartiendo con todas las personas que nos siguen. Y bueno, primeramente vamos a hablar de este curso que inicia ya pues ya el lunes, ¿no? El de elaboración de productos para higiene corporal y aceites esenciales. Y en esta ocasión vamos a platicar un poco acerca del temario que tenemos para que ustedes se interesen y nos acompañen tomando este curso. Este curso está elaborado en base a las necesidades que se requieren en la actualidad de tener productos para estarnos pues limpiando y cuidando nuestras manos, ¿no? Y en el temario va, consta precisamente de varias partes donde vamos a estar viendo no solo la elaboración, sino también un poco de lo que sería la historia, ¿no? La historia de la higiene, por qué es tan importante la higiene y por qué es inherente a todas las actividades de los seres humanos, esta parte de higiene. Y luego pues se vería un poco de lo que sería la legislatura, ¿no? Por qué tenemos que tener un marco legislativo que regule la producción de todos los cosméticos. Y muy importante cuando hablamos de cosméticos que no excluyamos a ninguno, ¿no? Hay ocasiones, hace unos días, veía yo un artículo donde hablaba precisamente de la elaboración de cosméticos artesanales. Y cómo se llega a tener la creencia que porque es un cosmético artesanal no tiene que cubrir los requisitos legales que tiene que hacerse para vender un producto cosmético. Y bueno, qué bueno que volteé para acá. Vamos a ponerles aceititos aquí para que trabajemos. El día de hoy hace mucho calor, entonces vamos a buscar aceites que pues nos refresquen. Aquí encontré toronja. Vamos a ver si por acá traemos... Tomillo, árbol, que son los aceites que vemos. Pero ahorita parece que no traigo... Un aceite que nos ayuda mucho en esta época de calor. Es la menta piperita. Pero bueno, parece que el día de hoy no traigo menta. Vamos a ponerle toronja y otro aceite que es, bueno, para el pariente de la menta, que es la hierbabuena, que también es un aceite que nos refresca. Le vamos a poner... Estoy poniendo seis gotitas de toronja. La toronja nos va a reanimar. Le vamos a poner verbena para que le dé un sabor, un sabor, un aroma más cítrico a mi mezcla. Y le voy a poner solo tres gotitas de hierbabuena para que nos refresque. Son... La hierbabuena, la menta, son aceites herbales. Y bueno, pues nos refresca. Entonces, vamos a conectarlo. Y bueno, ahí va a empezar. Entonces, bueno, pusimos verbena, hierbabuena y toronja. Ahora, estos aceites... Se apagó. Ahí está. Estos aceites nos van a ayudar a que el ambiente se limpie, se refresque y nos despierte. Generalmente, el día son... Los tres aceites tendrían una connotación energética, que quiere decir que van a hacer que nos... Tengamos como ganas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, a esta hora del día, pues lo que menos queremos es dormirnos. Entonces, pues vamos a ponerlos aquí para que los disfrutemos, para que queden aquí también en la cabina. Y bueno, para que ustedes también, pues, si tienen aceites, tienen difusor, trabajen sus mezclas, ¿no? Hay ocasiones que nos como... Que no nos sentimos con la certeza, con la seguridad de hacer mezclas, ¿no? Háganlas, los aceites esenciales nos permiten esto, ¿no? Yo creo que al final, por ahí me recuerdan los que nos están viendo, para que les dé algunos tips de cómo podemos hacer mezclas de aceites esenciales, o lo que muchos conocen como sinergias. Bueno, pues, continuando con esta parte de elaboración de productos para higiene corporal y aceites esenciales, pues les comentaba, ¿no? Es muy importante saber que aunque mis productos sean artesanales, como puede ser una crema, un jabón, una loción que luego las encontramos en este mercado de productos artesanales, deben de cumplir con los requisitos que nos marca Secretaría de Salubridad. ¿Por qué? Porque cuando a mí llega un producto, a mis manos llega un producto, debe de tener el estudio de si está contaminado o no, que sea un producto seguro, y esto cómo lo hacen a través de un estudio en laboratorios, ¿no? Les van a hacer ahí la cuenta total de bacterias, qué bacterias que puedan causar enfermedades, pues que no traiga, que el pH esté bien, que lo que dice que va a hacer es lo que haga, que no le cause daño a mi piel, estudios de alergenicidad, si mi producto dice que es alergénico, estudios de que mi producto no me vaya a quemar, por eso es tan importante el pH, ¿no? Entonces, todos estos estudios vienen regulados en las normas oficiales mexicanas, y cuando hablamos de esto en el curso, vamos viendo qué es, de qué artículos, cuáles son las instancias, y sobre todo nos hace referencia esta parte de las normas oficiales mexicanas. Una vez que yo tengo mi producto, una vez que yo lo desarrollo, ¿qué tengo que, cuáles son los requisitos que me está pidiendo precisamente COFEPRIS para declarar lo que tiene mi producto? Entonces, esta parte de legislatura, a lo mejor a la mayoría de la gente no le interesa, ¿no? Pero las personas que elaboramos producto, debemos estar muy conscientes que tenemos una responsabilidad con las personas que van a consumir nuestros productos. ¿Cuál es la responsabilidad? De hacer que los productos que estamos ofreciendo cumplan con los requisitos de que estén bien hechos, con las mejores materias primas, que no estén contaminados y que no vayan a causar un efecto nocivo en la persona que los use. Y no hay otra manera que haciendo estudios de laboratorio. Entonces, hay ocasiones que, esto como que no creemos que sea tan interesante, las aseguro que sí, hay empresas que han tenido, pues, demandas precisamente por esto, ¿no? Y bueno, vamos a ver por acá las personas que ya nos están acompañando. Y bueno, Aldo Callejas, hola Aldo, que tengas bonito día. Tenemos por aquí otra vez a Francisco Hernández. Francisco, buen día, excelente tema. Qué bueno, que te guste Uri Vivar. Buenas tardes, Uri. Qué bueno que nos estás acompañando. Por aquí tenemos a María Luisa Vivar. Muchas gracias por compartir este taller. Pues, María Luisa, por aquí estamos. Carol Corona, saludos, buenas tardes. Interesante información. Bueno, pues, los invitamos como es costumbre en estas transmisiones. Que ustedes nos hagan preguntas. Si tienen alguna duda, pues, por aquí estamos. Y estaremos transmitiendo aquí un rato. Y bueno, contestando preguntas, contestando alguna inquietud que ustedes tengan. Y bueno, continuamos con el temario. Una vez que se ve esta parte de legislación, vemos la parte de, como introducción a la química, ¿no? Introducción a la química básicamente cosmética. ¿Cómo es que se plantea un, el desarrollo de un producto? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que se hace para que, en dado caso, queramos nosotros aventurarnos a hacer un desarrollo de un producto nuevo, ¿no? Y también vemos esta parte de, ¿cómo clasifican a los cosméticos, no? Se les llaman formas. ¿Qué forma de cosmético? Por ejemplo, una forma sería un gel, una emulsión. Entonces, vemos las diferentes formas cosméticas que existen en la actualidad en el mercado. Después de ver esas formas cosméticas, entramos a esta parte que, bueno, yo la disfruto muchísimo, que es la parte de la aromaterapia. Y en esta parte de la aromaterapia es donde hablamos de los aceites esenciales, ¿no? ¿Qué es un aceite esencial? ¿Cómo se obtiene? ¿Cuáles son las características que deben de tenerse en cuenta? ¿Cómo lo conservo? Y algo muy importante también cuando hablamos de aceites esenciales, ¿cuáles son las precauciones que yo debo de tener para usar aceites esenciales? Y en esta parte es muy importante que yo sepa que un aceite esencial no es, hay ocasiones que llegan y nos preguntan, un aceite esencial grado terapéutico, los aceites esenciales en cuanto a la cosmética no son ingredientes activos, son ingredientes que son parte de las formulaciones, ¿no? Son aditivos que básicamente se utilizan para darle aroma a mi cosmético. Sin embargo, los aceites esenciales tienen muchas propiedades a nivel cosmético, terapéutico, en la parte del terapéutico, a nivel corporal, a nivel emocional, tienen propiedades, pero como estamos hablando de cosméticos, no podemos revolver que un cosmético sea terapéutico. Y está muy, muy, muy claro en las normas de aquí de México, en las normas de la Secretaría de la Salud, definen precisamente lo que es un cosmético. Y entonces nosotros no pudiéramos declarar que es un cosmético terapéutico. Entonces, para que ustedes vayan como aceptando esta idea, porque hay ocasiones que pensamos que el aceite esencial en la crema, pues ya nos va a ayudar a nivel terapéutico. Posiblemente sí nos ayude, pero no lo podemos declarar, no lo podemos decir cuando hablamos solo de un cosmético. Estaríamos hablando ya no de un cosmético, sino como un medicamento, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de los aceites esenciales de estas propiedades que tienen y dentro de esta parte de aromaterapia vemos seis aceites esenciales, ¿no? Los seis aceites esenciales que vemos en el curso precisamente es el árbol del té, el eucalipto, el tomillo, la naranja, la canela, la lavanda. Son seis aceites que vemos sus principales propiedades a nivel cosmetológico. Y cómo los podemos también nosotros utilizar para que en mis cosméticos, en vez de que traigan un aroma sintético, le podamos meter un aroma natural que sería el de los aceites esenciales. Es muy importante esta parte cuando hablamos de un cosmético vende por su presentación. La imagen es muy, muy importante, ¿no? Pero también va a vender por el aroma, ¿no? Generalmente los aromas están como muy estudiados y van las tendencias hacia cada producto, ¿no? Por ejemplo, en el caso nosotros del eucalipto, del gel, del gel que estamos utilizando, del alcohol en gel o del gel sanitizante que le llaman. Este gel generalmente huele a alcohol. En el caso que nosotros lo hacemos le ponemos aceites esenciales. Tiene una concentración al 70% de alcohol, más humectantes para que no irriten la piel, ¿no? Pero el aroma que tiene es un aroma que estamos combinando aceites esenciales que son antisépticos, que nos van a ayudar a lo mejor a relajar, trae la lavanda y puede traer aceites que nos ayuden a hacer más antiséptico, Miguel, ¿no? ¿Cómo cuáles aceites? Bueno, pues tenemos una gama impresionante de aceites antisépticos en lo que es aromaterapia y de esta gama estamos escogiendo tres de los fuertes, entre ellos está el árbol del té, el eucalipto y el tomillo. Entonces, bueno, la idea de trabajar un poquito de aromaterapia o el uso de aceites esenciales precisamente en las formulaciones cosméticas nos va a permitir que nosotros innovemos esta característica de aromaterapia o de aceites esenciales o aromas naturales en nuestros cosméticos. Entonces, se ve esta parte de aromaterapia que en lo personal, yo les pudiera asegurar que trabajar con aceites esenciales es fascinante, ¿no? Ya sea que lo aplique en una terapia, ya sea que lo aplique en un cosmético, ya sea que lo ponga en un difusor, siempre nos va a traer propiedades, pues, muy agradables el estar trabajando con aceites esenciales, ¿no? Y bueno, después de que vemos en el temario la parte de aceites esenciales, también vemos una parte del laboratorio y en esta parte del laboratorio, pues, es para que nosotros empecemos a tener relación que hay material específico para trabajar las formulaciones, ¿no? Una espátula, una báscula, papel pH, porque tenemos que medir este parámetro de pH en nuestros cosméticos, ¿no? También la parte del material de laboratorio, como pueden ser pipetas, matraces, vasos de precipitado, bueno, nos vamos a empezar a relacionar con ellos. Esta parte de práctica, de laboratorio es muy importante porque, bueno, las personas que están formadas de alguna manera en el área de ciencias biológicas, de cualquier universidad, vamos a ver que saben medir correctamente, o bueno, creyéramos que ya tienen esta formación de medir correctamente, pesar correctamente, ¿no? Entonces, en esta parte, precisamente, en la parte del laboratorio, queremos que aprendan a usar las herramientas que se tienen para formular. Es importante también señalarles que cuando yo formulo, no puedo agarrar y traerme la jarra del agua de limón o la cacerola donde hago la sopa, no, los recipientes tienen que ser exclusivamente para formular mis productos. Esto es, primero, para que no se contamine el producto con residuos que pudiera traer el recipiente donde lo haga. Y luego, si ese recipiente lo ocupo para cocinar, también estamos evitando que algún ingrediente de la fórmula se pueda quedar ahí y nos pueda hacer daño. Entonces, por eso es muy importante utilizar recipientes especiales para formular. Y esto también lo vemos en el taller de una manera más precisa, ¿no? Y esa es la otra parte. Y por último, bueno, no por último, la penúltima parte que vemos sería la parte de fórmulas, ¿no? ¿Qué es un gel? ¿Cuáles son las materias primas que vamos a ocupar? ¿Y para qué sirve cada materia prima? ¿Qué es un jabón líquido? Porque hacemos el gel, hacemos el jabón líquido para manos, igual las materias primas, ¿para qué sirven? ¿Y qué cantidades? Entonces, hacemos una brisita, un spray, que también lo podemos usar para limpieza de manos. También vemos, esto se conoce como un hidroalcohólico, vemos el hidroalcohólico, sus materias primas, cantidades y para qué funciona cada materia prima. Y luego vemos por ahí también dentro de las formulaciones está la formulación de un aceite para manos, ¿sí? Como esta parte de estarnos agregando o limpiando con alcohol, limpiando con jabón, lavándonos las manos con jabón, bueno, a la larga nos va a traer una resequedad en la piel, ¿no? Una deshidratación, entonces, para evitar eso estamos haciendo un aceitito que nos ayude para tener nuestras manos en perfectas condiciones. Y, por último, vemos una mezcla de aceites esenciales, una sinergia para difusor, precisamente en la época, yo recomiendo mucho estas mezclas que vamos a ver en la época de frío, porque es en la época donde mayores problemas de vía respiratoria es ahí. Entonces, ahorita, por ejemplo, el cambio que está, que ya estamos atravesando, ¿no? Que ahorita en el día se siente mucho calor, pero en la tarde ya se empieza a sentir el aire frío y en la madrugada, pues, ya se siente más frío. Pero aquellas personas que no tienen el sistema inmunológico fuerte, bien fortalecido, entonces, pues, requieren productos que les ayuden a fortalecer el sistema respiratorio. Y en este caso, los aceites, pues, son una herramienta buena. Bien, este cambio, entonces, yo en mi experiencia personal he visto, ¿no? Que, por ejemplo, en la época fría utilizó algunos aceites como pudiera ser el árbol del té, el eucalipto, pero cuando ya viene esta transición de frío a calor, que también hay mucho problema de gargantas, ya le cambio algunos aceites. Por ejemplo, puedo usar el limón con la menta, que me van a ayudar a desinflamar, que me van a ayudar a combatir el calor y entonces empiezo a trabajar aceites. Entonces, estas sinergias nos sirven para eso, ¿no? Para empezar a ayudarnos a lo mejor con estos cambios climáticos y a reforzar nuestro sistema inmunológico. Y una vez que vimos fórmulas, vemos el proceso, ¿no? Van a ustedes a la hora que entren al curso, van a ver qué se agrega primero, qué se agrega después, en qué momento va el conservador, en qué momento va el color. Y una vez que se tiene ya el producto, la última parte sería, ¿cómo lo envaso? ¿En qué tipo de envases? ¿Cuáles son las características? Porque no es lo mismo envasar un aceite que un gel y no es lo mismo aplicar una brisa, que tendría que ser un atomizador, a un gel que puede ser en una tapa dosificadora o en un, con una tapa que empujándola salga, ¿no? Este también es un dosificador, pero es a través de una bomba diferente. Entonces, estas características las vemos precisamente en este curso o en este taller de elaboración de jabón, de, perdón, ya me estoy confundiendo, en el taller de productos para higiene corporal con aceites esenciales. Ya me quiero ir con jabones, en un momento les hablamos más de jabones, pero bueno, en esta parte es, es invitarlos a que tomen este taller, aquellas personas que, que tengan el tiempo, las ganas, y déjenme decirles que esto también es algo que a los niños les encanta, ¿no? Con sus precauciones podemos hacer que un niño, pues a lo mejor nos ayude a mover o a veces están ahí solo por el, el que huele bonito, ¿no? Todos los niños son inquietos y bueno, esta parte de formular a ellos les gusta, ¿no? En alguna ocasión recuerdo que tuvimos una visita de, de niños, yo creo que entre 10 y 12 años, y estábamos haciendo un proceso de elaboración de jabones y los niños este, ya vieron, ¿no? Pero luego decían, ¿y cómo yo puedo hacerlo? Y bueno, pues ahí les pusimos una mezclita para que ellos se ensuciaran un ratito las manos con jabón y bueno, sintieran que habían hecho su jabón especial para ellos, ¿no? Es lo mismo. Cuando yo tengo una base de jabón líquido, puedo a lo mejor ya tener mi base preparada y decirle al niño, bueno, entonces, ¿de qué aroma quieres? ¿A qué quieres que huela tu jabón, no? Y los incluimos en esta parte, ¿no? Lo mismo con los geles, ¿no? En la actualidad encontramos en el mercado que hay muchos geles que huelen bastante feo porque no les están agregando el alcohol, sino les están poniendo otros disolventes que son más fuertes y bueno, pues hay veces que a mí me ponen el gel y yo así como, no lo quiero, ¿no? Porque huelen muy mal. Pero hay personas que, bueno, esto no lo toman en cuenta. Entonces, este taller precisamente nos invita a que aprendamos a hacer este tipo de formulaciones que desde mi punto de vista son relativamente fáciles, no tiene complicación encontrar materias primas y que, bueno, puede iniciarnos en la parte de formulaciones cosméticas. También, pues bueno, el Instituto Tizapin, como siempre viendo por las personas que nos acompañan, pues bueno, les hace el obsequio del libro de Mercadela, este libro que habla de esta planta que es la Caléndula Oficinalis, esta maravillosa planta que tiene un buen de propiedades, nos está ofreciendo que cuando le demos, cuando nos entren a la página de YouTube, que nos sigan en YouTube, que se inscriban a YouTube, se los van a obsequiar por PDF. Y entonces, bueno, trae una información, pues, muy, muy buena, desde cómo cultivarla, cómo cosecharla, cómo tratarla a lo mejor para hacer alguna tintura y luego también llega a traer recetas de cómo la puedo aplicar a lo mejor en alguna pomada. Estábamos viendo el otro día, déjenme ver por acá. Trae fórmulas, por ejemplo, para úlceras, para quemaduras, para conjuntivitis crónica, para golpes, nos va dando las formulaciones, las cantidades, y yo incluso hasta me sorprendió que vi que traía para hacer pomadas, ¿no? Por ejemplo, aquí trae para una pomada fúngica, y bueno, trae toda la parte científica de farmacología y una extensa y amplia bibliografía. Entonces, bueno, este libro es interesante tenerlo en casa, entonces, por ahí, nos están invitando a que nos visiten en la página de YouTube. Y para todas aquellas personas que se inscriban al taller de elaboración de productos para higiene corporal con aceites esenciales, pues, les van a mandar vía PDF este libro que es el libro de farmacia viviente. Y bueno, también es un libro muy bonito. Aquí tenemos, no sé si lo alcanza a ver la cámara, la fotografía está muy bonita, y lo mismo, ¿no? Nos habla de la planta, su nombre común, cómo la conocen generalmente, el nombre científico, a qué familia pertenece, a qué familia botánica pertenece, la parte o partes que se utilizan de la planta, la dosificación, la preparación, los diferentes usos que se le están dando, los componentes químicos, y la toxicidad. Bueno, pues, a la persona que se inscriba al curso, pues, por aquí nos va a estar, les van a estar obsequiando este libro de farmacia viviente. Y bueno, y la otra es que, bueno, también aquí en esta parte, cuando estamos elaborando productos para higiene corporal, les comentaba que se ocupan seis aceites esenciales. También tenemos este kit de aceites esenciales, que finalmente son los seis que se utilizan, los pueden también conseguir aquí, en este, con nosotros, son seis aceititos, es un paquetito, que se les está ofreciendo también a aquellas personas, bueno, esto con la finalidad de facilitar la compra del aceite esencial, y bueno, les están dando un precio excelente, esto es una muy bonita oportunidad, que trabajemos productos cosméticos, con la elaboración de productos para higiene corporal. Y bueno, pues, vamos a continuar ahora con esta parte, que sería el taller, de, el taller que vamos a hablar, que es el taller de elaboración de jabones con plantas medicinales. vamos a esperar a ver si por ahí nos, este, nos, nos, nos pasan a esta parte de jabones. y bueno, pues, estamos aquí, si alguien tiene alguna, alguna pregunta con todo gusto, podemos aquí trabajar. Y bueno, a partir del próximo ocho, de, a partir del próximo ocho de marzo, ya se pueden inscribir a este taller, este taller que estamos aquí, trabajando, que es el taller de elaboración de jabones con plantas medicinales. Este es un taller que, en lo personal, es así como, muy emocionante para mí, yo tengo elaborando jabones hace más de 20 años. En la parte de elaboración de cosméticos, empecé con esto, la empresa que me dio la oportunidad de aprender, a elaborar cosméticos, este, pues, no creí que me fuera, me fuera a quedar tantos años haciendo cosméticos, y bueno, ahora les ofrecemos este taller, precisamente con esta experiencia, conjuntada con la parte de plantas medicinales. Entonces, bueno, en este taller, también les vamos a hablar, de lo que sería, el, el, el temario que tenemos, y bueno, en esta parte del temario, vamos a ver que tenemos la parte introductoria, ¿no? La parte introductoria, nuevamente a lo que sería la higiene, pero en esta ocasión enfocada, un poco a la historia del jabón, ¿no? como el jabón, ha sido una, un ingrediente importante en esta parte de la limpieza, ¿no? Y bueno, básicamente, el, el, el curso va a tratar de jabones, que se hacen, o, sí, sí, que se hacen a partir de mezclas, ¿no? a partir de bases que ya existen en el mercado, no es un taller donde se vaya a hablar de saponí, o no se va a dar el proceso de saponificación como tal, se menciona así porque es un proceso, a través del cual, se obtiene lo que conocemos como jabón, es también importante saber que en el curso, vamos a ver que no es lo mismo un jabón, por saponificación que un jabón hecho o un, yo no lo llamaría jabón, un detergente, ¿no? Un, un producto hecho para limpiar a través de detergentes, entonces, este taller sí es exclusivo precisamente para trabajar bases, ¿sí? Bases que ya existen en el mercado de jabón, con plantas medicinales para elaborar lo que conocemos como el jabón artesanal, ¿vale? Hablando de jabón, en esta parte de jabón artesanal, ha sido, yo creo que tiene como 15 años más o menos, que ha venido cada vez creciendo más en la parte de elaboro jabones, le han dado mucha difusión, ¿por qué? Porque yo puedo encontrar muchos jabones en el mercado, y ustedes van a ver ahorita que viene el boom de todas las empresas jaboneras, donde le están metiendo el plus de hacer jabones, a lo mejor con extractos vegetales o con plantas, más tendiente a lo natural, más tendiente a lo botánico, pero también empiezan a cuidar esta parte de los empaques, ¿no? El otro día me estaban diciendo que ya en el supermercado encontramos jabones, que ya vienen con un, en vez de traer su empaque de cartón, de plástico, de papel, de papel laulado, ¿sí? Ya traen ahora una bolsita, y por ejemplo este es un jaboncito que uno de mis alumnos me regaló, ¿sí? Este es un jabón de avena, y vean que, ¿cómo lo puso en, en esta, en esta tela? donde yo no sé, la puedo usar para bañarme, ¿no? Y me va a servir finalmente también para, como, como esponja, como zacate, entonces ya también viene la innovación de todos los, las cuestiones que se puedan renovar, ¿no? En el, precisamente en el curso vamos a ver esta, esta parte de empaque, ¿no? Y bueno, después de hablar un poco de toda esta parte de historia, de saponificación, vamos a ver la parte de, el, las diferentes bases, cómo se componen, o cuántas bases podemos encontrar en el mercado, y cuál es la diferencia, ¿no? De repente nos dicen, no, pues es que es jabón de olivo, es jabón de coco, es jabón de palma, entonces, ¿por qué se les dan esas denominaciones, ¿no? ¿Cuál es el por qué que se, se llamen así? Se ven los materiales, y qué es lo que requiero, qué tipo de recipientes voy a requerir para estar formulando, ¿no? Hay otra parte donde se ven plantas medicinales, donde vamos a ver a lo mejor propiedades de unas 6, 8 plantas medicinales que podemos utilizar para hacer cosméticos. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, un jabón que encontramos en el mercado con plantas medicinales, es precisamente la caléndula, y cuando nosotros hacemos jabón de caléndula, se lo recomendamos para pieles delicadas, se lo recomendamos para pieles que tienen algún problema de acné, y entonces esta parte se va a ir viendo en cuanto a la parte cosmética, cómo me puede ayudar el que mi jabón tenga esas plantas, en base a sus propiedades. Entonces, bueno, esa sería la parte de plantas medicinales que se ven, y luego también volvemos a meter una parte aquí de aceites esenciales, donde vamos a estar ocupando aceites esenciales como ingredientes no activos, sino como un ingrediente aditivo dentro de nuestra fórmula, les vamos a decir cómo se dosifica, en qué momento se hace, y bueno, esta parte de aceites esenciales también debe traer la parte de dónde se obtienen, cómo se obtienen, cómo se cuidan, y las precauciones. Recuerden ustedes que siempre, siempre, siempre que tomen un curso de cosméticos, es importante que cuando les hablen de las materias primas, tanto los aditivos como los ingredientes activos, como la base del producto, si ustedes sepan cuáles son los cuidados que se requieren, tanto para formular como para poner. En lo que son las normas oficiales, por ahí debe de haber una norma donde nos indique cuáles son los ingredientes prohibidos, y cuáles son los ingredientes restringidos, que quiere decir, no todas las materias primas se pueden utilizar, y no se pueden, hay restringidas que no se pueden usar después de ciertas cantidades. Hace algunos años cuando tomé un curso de cremas, se nos dio la parte de cremas, es como muy, muy querido luego por las personas, con cremas con factores de protección, y entonces, pues ahí se da cuenta uno de que a veces toda la información que está en el mercado no es la información correcta, y bueno, pues también, esta parte para usar estos ingredientes que van a ayudarme a la protección solar, pues tienen un rango de uso, lo cual nos indica que a lo mejor pueden ser tóxicos después de ese grado de uso. Entonces, bueno, por eso es importante conocer toda esta información que hay para ser cosmético. Entonces, cuando vemos aceites esenciales, por ejemplo, les puedo decir que en las normas mexicanas hay aceites esenciales, que están como restringidos para algunas cosas, entonces por eso también tenemos que revisarlos, ¿no? Después de que vemos aceites esenciales, vamos a ver moldes, ¿sí? Cómo es que han evolucionado, o cuántos tipos de moldes diferentes encontramos en el mercado, y cuando hablamos de moldes, podemos hablar de formas, diferentes formas que hay, ¿no? Pero también hablamos de utensilios para cortar muchas veces el jabón. Entonces, esto también se va a ver en el curso, los tipos de moldes, las materias, y bueno, por ahí tenemos, creo que son dos cortadoras que les estamos mostrando en el curso, que bueno, pues no tienen así como una gran tecnología, ¿no? Recordemos que esta parte del jabón, en específico el jabón artesanal, tiene una historia, pues también, ya de varios años, y que la parte que rescatan muchas veces los artesanos, es precisamente el ocupar sus manos, y el ocupar no maquinaria de alta precisión, sino maquinaria muy rudimentaria, con la que se auxilian ellos para empacar, para cortar el jabón, ¿no? Y luego también este curso nos va a incluir esta parte de envolturas, vamos a ver envolturas, que existen en el mercado, muchos de los artesanos, en un insticio empezaban a hacer jabones sin protección, tal cual, y parece que ahorita la gran tendencia es empezarles a poner su empaquecito, ¿no? Como que está evolucionando también este sector artesanal, se empieza a formar, a estudiar, y entonces cada vez nos dan más elementos para poder trabajar. ¿Bien? Entonces, y bueno, después de eso vamos a ver de qué están hechos los moldes, vemos preparaciones, o sea, vamos a ver alrededor de unas nueve preparaciones diferentes de jabón, con plantas aromáticas, y este, y que podemos utilizar para toda la familia, ¿no? Entonces, después de ver las recetas, pues vamos a ver la parte de elaborar el jabón con las diferentes bases. Entonces, este curso está canalizado precisamente para que nosotros podamos elaborar a partir de un jabón base, un jabón que lleve los ingredientes que yo quiero, ¿no? Que lo haga personal para mí, o que tenga la opción de poder incluir diferentes aditivos, como, o ingredientes activos, como pudieran ser los aceites esenciales, las plantas medicinales, los extractos de esas plantas medicinales, vamos a ver jabones, pues que sean totalmente transparentes, ¿sí? Que no, que no tengan nada de, de plantitas, vamos a ver otros que son más opacos, ¿sí? Y que por ejemplo en este caso este es de caléndula, ahí se le ve la plantita de caléndula, vamos a trabajar también un poco con la parte de productos apícolas, como puede ser el propóleo y la miel para hacer jabones, la parte de los colorantes, ¿no? Los colores que se usan, como, como a lo mejor hay alguna alternativa diferente al color que compro, por ejemplo, este jabón ya es un jabón que ya se hizo en el, en el curso como tal, este ya es un jabón de romero, y bueno, ustedes van a ver al momento que ingresen a tomar el curso, pues la forma en que lo preparamos. Y bueno, pues nos estamos invitando a que nos acompañen precisamente a tomar este curso de elaboración de jabones con plantas medicinales. por ahí no tenemos más saludos, hoy me han dejado hablar a mí sola, a ver, por acá que tenemos, Rosy Martínez, saludos, creo que, ay, sí, sí hay más, Alex, buenas tardes, excelente información, Conchis Hernández, buenas tardes, excelente tema, Karina Nava, buenas tardes, magnífico taller, interesante, Lux 13, para elaborar un jamor íntimo para damas, ¿qué planta puede llevar? Bueno, miren, aquí nos están preguntando, yo creo que una de las plantas que más podemos utilizar es precisamente al romero, cuando vemos esta parte de literatura en cuanto al romero como tal es antiséptico, es excelente precisamente para un lavado, el, 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 ¿cómo se llama?, el utilizar el romero en lavados de asiento, por ejemplo, nos va a ayudar precisamente a la higiene, ¿no?, y en cuanto al aceite esencial, es un aceite que recomienda mucho antisépticamente para este tipo de, de cuestiones, entonces, un, un jabón pudiera ser eso, otro jabón y este, también lo utilizo yo personalmente, me gusta, es el jabón de propóleo, el jabón de propóleo con, con este, con esta resina que producen las, las abejas es antiséptico, y bueno, en ocasiones hago jabón de propóleo que lleva árbol del té, que es otro jabón que nos puede ayudar, muy importante que cuando hablemos de jabones para higiene íntima, y sobre todo en la mujer, mi jabón no vaya a ser con un pH alto, que tenga que ser un pH neutro, esto es importante, por ahí vamos a encontrar en la literatura, o en estas bases que nos venden, que generalmente los pH son básicos, entonces tendríamos nosotros ahí que saber cómo neutralizar este pH, para que el pH de mi jabón sea más neutro, entonces, si es importante, que cuando yo empiece a hacer un jabón, también sepa cómo medir o cuantificar esta, esta, esta medida de potenciales, giones hidrógeno, que es el pH, y que tiene una relación del porqué con mi piel, debe de tener un equilibrio, ¿no? O sea, en medicina alternativa, en todo lo que es esta parte del naturismo, se habla mucho de pH, ¿no? Y se habla mucho que si el pH alcalino, que si el pH ácido, que cuál es el mejor, en la parte de cosméticos, a veces confundimos la parte que nos dicen, qué comer, con qué ponerte, ¿no? Tenemos que cuidar, tenemos una capa de la piel, ¿sí? Que produce, en algunos libros lo vamos a encontrar como un sistema buffer, que es un sistema buffer, cuando hablamos de que si me cae algo ácido, mi, hablando de pH, ¿no? Yo puedo, ¿cómo puedo neutralizar o cómo puedo equilibrar un pH? Hablamos de una escala del 1 al 14, donde del 1 al 6.9 es un pH básico, y del 7 ya sería un pH neutro, y del 7.1 al 14 estamos hablando de un pH básico, ¿no? Entonces, cuando llegan al equilibrio se habla de un pH neutro, eso es lo que tendríamos que usar nosotros, un pH neutro, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera no nos vamos a llevar el manto ácido que tenemos en la piel, y que se requiere para algo ese manto ácido. Entonces, si es a veces muy importante que nosotros cuando hablemos de pH, no generalicemos como el pH interno, o el pH de la sangre, el pH de la orina, el pH de la comida, tenemos que particularizar, y en este caso es muy importante el pH de la piel, ¿sí? Si tenemos bacterias en la piel, bueno, todo nuestro organismo tiene un alto porcentaje de bacterias, no, en una proporción adecuada, no en, no bacterias patógenas, pero parte de nosotros convive con bacterias, las requerimos para poder vivir, ¿no? para sintetizar ciertos compuestos que nuestro organismo requiere, y en este caso, las bacterias que están sobre la piel, pues también tienen un porqué, ¿no? Ese manto ácido tiene para que sea, entonces cuando venimos y lavamos con un jabón alcalino, pues nos llevamos todo ese manto ácido, y luego vienen las tremendas resequedades, y bueno, por eso es tan importante saber los pH, saber cómo los tomo, y en qué va a repercutir un pH alcalino de mis productos. Por ejemplo, podemos hablar de pH alcalinos en productos cosméticos, por ejemplo, para el cabello, ¿no? Cuando nos vamos a alisar o a enchinar el cabello, se requiere cierto producto cosmético para romper con la estructura molecular que tiene el cabello, ¿sí? Para despigmentarlo o para cambiarle su forma, y entonces sí hablamos ahí de productos más agresivos. Pero de ahí, la mayoría de los productos que nosotros nos estamos, o estamos utilizando, ya sea para una limpieza, o para mantener, o enmascarar, o poner algún colorante, cambiar la apariencia de mi piel, deben de ser a pH lo más posible neutros, ¿sí? Porque esos pH no nos van a ocasionar ningún problema en nuestra piel. Y bueno, entonces, ya les di todo un rollo, diría yo, de pH, pero sí son muy importantes para los jabones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de zonas íntimas, bueno, pues, todavía es más importante, porque bueno, también, tenemos bacterias que no queremos que se mueran con el grado de alcanilidad que le estamos llevando de jabón, y tampoco que irriten, ¿no? Entonces, si esta parte de hacer jabones, no es solo hacerlos, ¿no? Tiene, tiene todo un porqué, tiene todo un equilibrio, y tenemos muchas, en cuanto a plantas medicinales, tenemos muchas plantas medicinales que nos van a permitir que mi jabón sea diferente al jabón que hay en el mercado, ¿no? Que si no lo voy a vender como un jabón de plantas medicinales, sí va a traer ese plus de traer una planta medicinal que le va a dar a lo mejor una vista diferente, una humectación diferente y que bueno, se va a ver en la piel, ¿no? Generalmente nosotros cuando hacemos jabón, lo hacemos a partir de una base propia, y esta base en el mercado nos ha dicho, ¿no? Que el jabón no reseca, no deja opaca la piel, no pica, en especial yo tengo la piel medio delicada, entonces por ejemplo en esta época de tantos vientos, de tanto polvo, a mí me molesta mucho porque empiezo con comezón, y bueno afortunadamente tanto con el jabón como con los aceites vegetales y aceites esenciales, y bueno también con una adecuada alimentación, pues hemos logrado que esto sea mínimo en esta época del año, que para mí a veces les digo, ya viene febrero y febrero, este, me mueve todo porque si es mi piel resiente mucho el polvo del ambiente, ¿no? Y bueno, pues esta es la parte que veríamos nosotros de jabones, pues los invitamos, acompáñenos a tomarlo, de jabones hay muchísimo que hablar en el mercado, es solo una probadita que estamos hablando ahorita de jabones con plantas medicinales, pero en cuanto a temáticas de jabón hay muchísimas, están los jabones para recuerdos, los jabones que se pueden utilizar para tratamientos faciales, o específicamente para cuidado facial, un jabón para, para este, ¿cómo se llama? para trabajar la grasa, la resequedad, podemos encontrar jabones, pues muy bonitos hasta como de figuras de rosas, que ya son más jabones artísticos, ¿no? Entonces el mercado de jabones es impresionante, una disculpa, creo que por acá está sonando mi celular, no lo apagué, lo vamos a apagar, generalmente entro a, entro y lo apago, y el día de hoy pues se me olvidó, llegué y así, así tal cual entró la mochila, entonces bueno, atrévanse a tomar el curso, y no ven, de verdad que cuando hacemos jabones, la innovación está ahí, ¿no? Podemos hacer jabones de leche de cabra, de leche de vaca, podemos hacer jabones de frutas, de fresa, de kiwi, de chocolate, de coco, podemos hacer toda la línea que es de jabones aroma, de aromaterapéuticos, o de aromaterapia, donde están desde los jabones para relajar, desestresar, energetizar, los jabones que, que finalmente pues llenan de aroma a un lugar, ¿no? Está toda la rama de jabones con plantas medicinales, toda la línea de jabones para ciertas, solo ciertas partes del cuerpo, por ejemplo, uno solo para cara, que van dirigidas específicamente a una zona, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a jabones, hay colores, hay aromas, hay texturas, hay diferentes figuras, encontramos en el mercado muchos moldes, la actualidad de esta parte de, les vuelvo a repetir, de la parte de jabones artesanales, ha crecido, no en México, a nivel mundial, hay empresas que ya tienen unos escaparates muy grandes, por ejemplo, Francia hemos, hemos nosotros por ahí encontrado información de cómo venden jabones de pastel y cortan como si fuera una rebanada de pastel, pues esta parte precisamente, este primer curso de elaboración de jabones con plantas medicinales, nos invita a que empecemos a adentrarnos a hacer jabones, que no, ya con toda la base que tenemos en el mercado no nos complica, sin embargo, aquellas personas que digan, no, pues es que yo quiero elaborar mi propia base, yo quiero hacer mi propio jabón, yo los invito, tomen este curso, vean lo que significa, y poco a poco vayan, se habla un poco de saponificación, se habla qué es, ahí se les dan algunas, algunas, alguna información que les pudiera servir, y atrévanse, atrévanse a hacer sus propios jabones, la verdad es que es muy rico, y en algunas personas les ha representado un ingreso, porque cuando empiezan a hacer jabones, se los empieza a comprar, pues la familia, los amigos, y cuando ven ya se están ellos, este, vendiendo jabones, yo en lo particular, precisamente empecé haciendo jabones, y, de seis, siete aromas que hacíamos, de repente llegamos a tener, un, una línea de, más de cincuenta y seis aromas de jabones, impresionante, porque podemos hacer jabón de nopal, de sábila, de manzanilla, pues de muchas plantas medicinales, de muchas plantas culinarias, y les digo, o sea, es una innovación increíble, y bueno, sí, muy importante que seamos congruentes, no, si yo voy a hacer una línea de jabones medicinales, que veamos un poquito, qué es ese mercado, en cuanto a formas, en cuanto a colores, y en cuanto a aromas, no, porque, pues a veces también vemos ahí, un jabón fosforescente, que dice que es de, no sé, a lo mejor de romero, y pues se ve más sintético, que natural, esta parte también, y la otra es importante saber, en cómo lo voy a vender, en qué presentación, en cuanto a su envoltura, sí, qué es lo recomendable, igual se ve muy bonito, un jabón que no tiene envoltura, pero qué representa eso, para las personas, no, habrá personas que no tomen en cuenta, que no traen envase, pero otras sí, y sobre todo en esta época, donde hay que tener, cuidado con la limpieza, el que nuestro jabón, traiga una envoltura, donde no esté expuesto, pues nos va a ayudar mucho, ¿vale? Y bueno, en cuanto a aceites esenciales, también vamos a ver, alrededor de nueve, de nueve a doce aceites esenciales, que son los más utilizados, para jabón, cuáles son sus propiedades, para qué me sirve, este aceite esencial, cómo lo dosifico, y bueno, también les estaremos aquí, trayendo la parte de, el costo, o bueno, más que el costo, la presentación, y la venta, que van a hacer aquí, ya para proporcionarles el producto, ¿no? Entonces, también se está trabajando, en esta parte de, poderles, tener aquí un, un paquete, que incluya a lo mejor su base, algunos colores, algunos aromas, algunos moldes, pudiera ser extractos, y hasta plantita, seca, porque bueno, todo el instituto, Tizapín, quien conoce, sabe que el, en esta parte de, productos herbolarios, pues, tienen una gran variedad, y bueno, pues también, se pueden ocupar, para hacer los jabones, entonces, tienen esta ventaja, de no, ahorita, de las personas, que estén en su casa, que no estén saliendo, que estén ahí, tranquilas, pues que también, vengan, o bueno, ya les dirán los chicos de cabina, de qué manera, puedan adquirir este paquete, para que ustedes, a la vez que están tomando el curso, puedan ir, elaborando sus propios jabones, ¿bien? Entonces, bueno, esta parte, es bonito aprender, pero es cuando, ya lo llevo a la práctica, es otra cuestión, ¿no? Yo lo veo, ¿no? Con mis alumnos, cuando les damos clases, les damos la parte teórica, les mostramos, cómo se hace, y ahí, hay el interés, pero cuando ellos, lo están haciendo, es otra cosa, ¿no? Y muy importante, que yo lo haga, ¿por qué? Porque en el momento, que yo lo estoy haciendo, veo, me dicen, cómo, veo, cómo, y cuando yo, yo lo hago, entonces, ahí me, confronto, con la información, que tengo, ¿no? Entonces, a veces, no sé si va primero A, o B, o si ya me pasté, qué voy a hacer, entonces, yo siempre les digo, la práctica es muy buena, cuando hacemos productos cosméticos, porque cuando yo hago la práctica, van a salir todas mis dudas, ¿no? Me va a resultar ahí, ah, se habla de que el jabón se puede quemar, y a veces no lo creemos, hasta que ya se nos quemó, y entonces decimos, ¿y ahora qué hacemos, ¿no? o a veces les decimos, poquito de esto, porque si no, no te va a salir, o dos gotitas más son la diferencia, tres centígrados más son la diferencia, entonces, es importante que nosotros trabajemos esta parte de práctica, ¿no? De que realicemos la práctica, para que, pues, podamos tener ahí el producto, entonces, también esta parte de, acompáñenos, tomen el curso, pero también, acérquense a los materiales, para que ustedes puedan, este, puedan hacer este, estos jabones, y les aseguro que les va a encantar, es bien bonito bañarse con un jabón, y la atención que le ponemos, ¿no? Yo les decía, en alguna de las transmisiones en vivo, que, ¿cuántas veces me meto a bañar, y me meto a bañar, con todos los problemas, con todos mis pendientes que traigo, a la regadera, ¿no? Y en vez de estar sintiendo, como me va cayendo el agua, tibia, o fría, porque algunos se bañan con agua fría, algunos, porque yo no, yo sí me baño con agua tibiecita, entonces, este, al momento que me va cayendo el agua, la sensación tan rica, de sentir ese líquido sobre mi piel, y luego la sensación jabonosa, de estarme limpiando, ¿cuántos, en vez de estar disfrutando ese momento, de, de limpieza para uno, pudiera servirnos también, de limpieza mental, ¿no? De, estar, dejando que mi mente, se vacíe, que mi mente se relaje, que mi mente descanse, y estar disfrutando de, de esas caricias, tanto del agua, como del jabón, y de la esponja, o del zacate con el que me esté bañando, ¿no? ¿Cuántas veces ni siquiera, eh, damos gracias porque tenemos agua, agua de una regadera para bañarnos, ¿no? ¿Cuántas personas tienen que caminar kilómetros, para poder llevarse una cubetita? Y bueno, nosotros que lo tenemos ahí, no lo disfrutamos, no lo aprovechamos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta parte también, filosófica o reflexiva, de bañarme, y bañarme con, un producto que huela rico, y que me deja la piel, bueno, pues también, por ahí se las, se las comparto, porque, si nosotros, en el momento de meternos a bañar, nos desconectamos un poquito, de todo lo que traemos, nuestra mente va a descansar, y cuando trae aceites esenciales, todavía es más rico, entonces, bueno, pues este curso, nos ofrece esta posibilidad, de que podamos, entrar al, al fantástico, yo diría, al increíble mundo, de jabones artesanales, porque también, si ustedes van a, a los, lo que son eventos, tianguis, o carpas artesanales, sin duda, no hace falta el jabón, y sin duda, van a ver, texturas, formas, colores, y, hay ocasiones, que de repente, vemos hasta un jabón, con forma de fruta, o con forma de un vegetal, pues bueno, todo esto se puede hacer en casa, eh, aprendamos en, en este caso, a trabajar, las bases de jabones, con los diferentes, eh, aditivos, que tenemos a nuestro alrededor, para poder hacer jabones, eh, personalizados, propios, de cada uno, ¿no? Y bueno, pues por acá, eh, no sé si haya más, alguien más por aquí, que nos esté visitando, ah, mira, aquí tenemos a, a Mari, Tiza Medina, informes, bueno, todos los informes, se los van a dar aquí, los chicos del call center, ellos los van a atender, te van a decir, eh, costo, eh, ellos te van a atender, y por aquí tenemos a nuestra querida amiga, Alfa Omega, buenas tardes, Alfa, un abrazo desde Querétaro, qué gusto que nos estés, eh, acompañando Alfa, aquí en la cabina, maestra, ¿qué nos recomienda para la resequedad de las manos, con tanta lavada de manos? Bueno, les hemos recomendado mucho los aceites vegetales, un aceite de almendras dulces con lavanda, o lavanda y toronja sería excelente, nuestra, cada que nos la lavamos, nuestra capa lipídica se ve afectada, entonces esto te puede ayudar mucho, Ángeles Rodríguez, buenas tardes, informes y costo, por favor, es en línea, no es presencial, vamos a ver, este, pues, seguramente ya que podamos trabajarlo presencialmente, por ahí podamos hacer alguna práctica, pero por el momento es presencial, eh, hay gente que sí nos ha estado pidiendo esta parte de jabones presenciales, pero bueno, vamos a ver qué, 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 qué podemos hacer en, en unos meses, ¿no? Vendel Elvis, información, por favor, pues, todas las personas que nos están pidiendo información, eh, aquí, los chicos del call center nos, nos van a estar acompañando, si me vuelven a poner, por favor, la pantalla, alguien, vi por ahí una pregunta, que ya no alcancé a contestar, a ver, ah, bueno, aquí nos dice Jess, que ya está inscrita en el curso, y ansiosa por tomarlo, bueno, espero que te guste, y también, eh, esperemos tener pronto nuestros paquetes aquí, para que ustedes los puedan adquirir, y, pues, los, se los, se puedan poner a practicar, y hacer sus propios jabones, y bueno, pues, no sé, ya cuánto tiempo nos hemos extendido platicando, qué tiempo nos quede para acá, para estar con ustedes, o, o seguimos platicándoles de aromaterapia, esperemos este, que nos, nos comenten, y continuamos nosotros aquí transmitiendo, y como les decía, también esta parte de aceites esenciales, eh, y los que vamos a tener, va, va, también estar a su disposición, para si ustedes los quieres, eh, este, cómo se llama, adquirir aquí va a estar, bueno, pues, yo creo que por nuestra parte sería todo, ha sido un gusto tenerlos, eh, aquí con nosotros, y, bueno, nos vemos pronto, porque vamos a estar haciendo transmisiones, eh, por aquí con ustedes, y bueno, en el taller también, recuerden que los talleres, eh, están disponibles un mes, los pueden estar, eh, consultando, viendo, y, si tienen preguntas, pues, las están enviando, y se las estamos resolviendo, y bueno, esperando que tengan una muy bonita tarde, eh, nos despedimos, y fue un gusto estar aquí acompañando, acompañándonos de ustedes, que tengan, buen fin de semana, y, hasta luego. ¡Gracias! Gracias.